Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Barton Nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Bueno, vamos para... Vamos a continuar Yo puedo tirar aquí esto O sea, no De todas formas yo creo que puede pasar, ¿no? Vale, ya está Vale, vamos a continuar A ver, aquí hay algo Vale, no, no Pensaba que era una piedra para lo de la ira espartana, pero no Vale, bien, 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 bien La vida la cogemos Que nos viene genial Y hay un cofre aquí Así que vamos a cogerlo Antes vamos a romper todo por si nos dan un poquito de dinero No parece Así que vamos a... What the fuck ¡Hostia, soy retrasado tú! Si hago esto, ¿me cubro? No Menos mal Al final muero tú por hacer gilipollas ¿Dónde? Vale, sí, sí, sí Los veo, los veo, los veo Vale, muerto ¿Cómo salgo tú? ¿Dónde tengo que ir? ¿Eh? Si estoy detrás ¡Qué falso! ¡Ay, por favor! Venga, vamos a darle A ver, el último golpe del fuego Ha sido un poco meh Pero bueno Tengo que ver por dónde voy Porque no tengo ni idea Eso no nos sirve A ver, estoy intentando mirar No me joro ves, tío Vale Venga, está muerto Y... ¿Por dónde voy? Vaya por Dios A ver No No sé Dónde tengo que ir Venga, no me jodas Tronco ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está mi hijo, tío? Ah, vale Creo que eso es lo que tengo que hacer No 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 sé qué tengo que hacer ¿Podré saltar la vallita? Vale, sí puedo saltar la vallita Vale, ya está Perfecto Vale Buah, menos mal, eh Me ha costado, me ha costado Pensaba que no se podía saltar la valla esta, tío Por eso me he estado rayando Rayando tanto Necesito coger vida, eh Porque he hecho aquí el paria bastante Bastante bien Con moneditas Con moneditas me alegraría mucho Pero no parece que me dé Oh, vida aquí Perfecto Vale Vamos a romper cosas Y así es que de vez en cuando Dan cositas por aquí rompiéndolas ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tirarlo? Efectivamente Y ahora este, supongo, ¿no? Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está, chicos Hasta luego Hasta luego Oye Hasta donde crees Que llegará la vista en la cumbre Hasta el lago La serpiente del mundo ¿No está acá? Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta Atreus Estoy bien Perdí el equilibrio un momento ¿Eh? Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Vale Pues estamos subiendo Y yo creo que por aquí Más o menos Vale Pensaba que Iba a ser un poquito más Vale Bien, 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 bien Bien, bien Vamos Oh Vale Bien, 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 bien Bien Vamos Perfecto Y esta nueva Es bien Es mejorada, chicos Esta Y congela A los rivales Vale, bien Vale, perfecto, chaval Muy bien, muy bien Tento, chico Vale, vamos A ver Vamos Ahora Está muerto ya Vale, perfecto Vida Vale Vale, les reviento Venga Cuidado Me cago en la leche, tío Vale Vale, les revientamos también a este Vamos, perfecto Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien Y muerto Ya está, ¿no? No te reviertes ahora Vale Debo preocuparme más ¿Es aquí donde salimos? No Estamos atascados Vale, venga, vamos Vale, perfecto ¿Cuánto más tendremos que seguir? No lo sé ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego Ay, vaya Sí Atento Vale Pues bueno Me preparo yo también Vale, veamos Vamos Bien Vale, perfecto No Vale Vale, cuidado, eh Vamos, vamos, vamos Vale Vale, a ver si lo puedo reventar Vamos, vamos Ah Vamos, vamos, vamos Vamos Le puedo matar en breves Ahí, ahí, ahí Perfecto Sí, señor Sí, señor Buah Ah, aquí le puedo atacar Ah, qué bien Vamos Mi hacha No No, no te marques ¿Por qué se marca solo, tío? Vamos Vamos Vale, bien, 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 bien Buah Vamos Vamos a dejar la vida aquí por si acaso La necesito más adelante Que he cogido De hecho, más de la que necesitaba Pero Recemos por que no se vaya Porque tampoco estoy muy seguro Si se acaba yendo con el tiempo Lo que sea Esperemos Mira, se va Bueno Vamos a esperar Porque no la necesito Entonces me da igual que se quede aquí a cogerla A ver Cuando esparzamos las cenizas de madre ¿Qué haremos después? No haremos nada Volver a casa ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no Pero hay mucho que hacer Tenías razón Antes, en la barca Después de talar el último árbol Te parecía que algo había cambiado Y así es Nuestra casa ya no es segura Pero volverá a serlo Y debemos seguir Con tu adiestramiento Vale Vale Va a pasar algo seguro, tío Eso suena gigante Ya casi estamos en la cumbre Nada nos detendrá ¿Qué coño? Un dragón eléctrico ¡Hostias! Otra vez Soy retrasado, tío Joder 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 Vaya, por Dios Vale Vale, vamos Sí señor Qué buena Vamos Qué buena Qué buena Espera Espera Vale Madre mía Vamos para allá No hay otro camino O no parece que hay otro camino Eso es Que está electrificado Vale A ver si va a estar el bicho Este en el techo Puedes destruir obstáculos de savia de árbol del mundo Combinando energía eléctrica con los cristales que estallan Ah, vale ¿Es su savia? Sabia cristalizada Con energía dentro Vale Y hay que ir por aquí, ¿no? No puede leer esto El chaval Vale El aire está muy enrarecido No preguntes Respira Ah, sí Ya veo Vale Eh... Uy, va No había visto esto Menos mal que no se puede caer ¿Has oído eso? ¿Ha sonado como alguien gritando? Sí, yo sé que lo he escuchado, eh Espera, chico Es Indri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle Vale, pues... Vale, pues... Vamos a por él, ¿no? A ver Vale Aquí estamos Esto es cinemática, ¿eh? ¿Por qué me bajo, tío? Ah, vale Venga Vamos, vamos, vamos Buah, qué poco viene el equipo, ¿eh? Madre mía ¡Vala! ¡Vala! Vaya, por Dios Vale, se lo tengo que tirar a él, yo creo, ¿eh? Vale Vale, vamos Cuando no absorba, yo creo que será ¡Vale! ¡Puse a uno de esos cristales! ¡Pero no se lo tiro, tío! ¡Ah! Se lo tiro en la cabeza y ya está Vale, 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 vale 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 Vamos a coger este cristal Joder Me han petado, tío Me tengo que tirar antes Vamos No, tío, otra vez ¡No! 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 Vale Ahora, ahora sí Bien Bien, 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 bien ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vamos Vale Vale, me ha dejado vida Vale, bien, 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 bien ¡No! ¡No! He perdido el cristal, tío Venga Venga, electrícate, coño Otra vez Vale, vamos, vamos, vamos No, no ha petado No, no ha petado Sí, no se lo he tirado ¿Por qué? Joder No me hagas eso, tío Me cago en la leche Vale, tengo que consergar daño en las garras Vale, vale, vale Ya lo he pillado, ya lo he pillado Vale, ya está, ya está ¿No se lo puedo pisar? No, he fallado, no me lo puedo creer Vale, bien, bien le he dado Pues yo creo Ahí sí le he dado Vamos 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 No Uf, no me ha quitado mucha vida, eh Vale, a ver ¿Qué me hace ahora? Vaya por Dios Ay, pensé que me iba a atacar físicamente No, tío ¿Dónde está lo rojo, tío? No No, eso no Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Atácame No, tío Joder, tiro de mierda Vale Vale Se cae Adiós, me ha caído encima No Me cago en la leche Me he cocao el botón Vale, bien, bien, bien Tengo mucho daño, eh Tengo un plan Listo para bajar la grúa A mi señal No sé cómo funciona esto Es igual Prepárate Adiós Adiós Te cojo la vida, tío Buah, qué susto me ha dado Me he equivocado Me he equivocado el botón otra vez Vale, vamos, 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 vamos No Ahí, 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 ahí Joder El rojo, ¿dónde está? El rojo, ¿dónde está? Ahí No No, 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 no Me ha petado la mano, tío No me jodas, tío Vale, bien, 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 bien Ahora, 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 ahora Vamos Vamos Madre mía Hola, vayamos ¿Qué tenemos hecho, chaval? Lo conseguimos Y tú Ah Pero, pero, pero Nadie ha matado a un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de las sierpes Y si no me equivoco Lo habéis hecho por Por, por mí Eso no es así Se interponía en nuestro camino Nada más Negadlo todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso merece compensarse ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall y con su contrapeso Ah Gracias Ah, vale Esperad Ah, eso no Ah ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice Que perdiste tu talento Ah ¿Y que soy egoísta? No ¿Y que valoro Más el aspecto de un arma? No ¿Que es su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No Y estirado Y estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no pueden ¡Ah! Qué malo No tengo tiempo para esto No No No, 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 no Espera, espera Espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón Vale, pues vamos a poner el diente de dragón, ¿no? Venga Ahora vamos a cogerlo Vale, esto es como al principio Pero está como corta Vale Vale A ver Bien No voy a tocar eso Tú Sujetalo Ahora Pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco Dos pasadas bastará Con cuidado Has obtenido flechas de conmoción Lanzalas a cristales que estallan para destruir obstáculos de savia de árbol del mundo cercanos Vale Tenemos tres Como siempre Vale Eh, pues ya está chicos Ya podemos quitar la savia esta roja Dime qué te parece A ver ¿Cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración Ah Ya veo que lo averiguaste por ti mismo Pero es igual No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad en mi arte O algo por el estilo No, era Algo para ayudarte Sí Vale, vamos a hacer una Una cosa chicos Perdón Vamos a mejorar nuestro equipo Vale, podemos mejorar el hacha Vamos a mejorarlo Vale, el arco Vale, vamos a mejorárselo también Me parece una idea buena porque me ayuda bastante a luchar mi hijo Eh, uh, le podemos mejorar otra vez ¿Puedo mejorar mi hacha otra vez? No Vale, vamos a mejorar otra vez el hacha El arco, perdón Perfecto Y ya está Y ya está Aunque pudiese mejorarlo No volvería a mejorarlo Eh, armadura de pecho Tengo equipada esta Vale Armadura de muñeca Tengo equipada esta Tengo equipada esta Pues vamos a mejorarla, ¿no? Vale Perfecto Y, eh, vamos a ver Podemos mejorar algo No tengo mucho dinero Pero a lo mejor algo baratito Vale Talismán Eh, y ya está Me parece, ¿no? Vamos a ver Eh, compramos Piedras de resurrección Superior Eh, usa o vende Eh, piedra mágica Resurrección con una gran cantidad de salud Vale Es lo mismo pero con mucha más salud Perfecto Pues ya la compraré más adelante Cuando tenga dinero Porque es bastante útil Y poco más Vámonos ya chicos Hemos mejorado un montón, eh Mirad las empuñaduras Es que no podéis verlas Las a... Ahora están de otro color El hacha tiene oro ahora Y el arco también tiene oro Cuando cazábamos ciervos Y ahora hemos luchado Contra elfos oscuros Troles Ogros Y un dragón Siento que ya podemos con todo Vencemos Porque somos decididos ¿Cómo se ha cambiado las frisas? No porque nos sintamos superiores Claro Lo sé Ser fuerte Sienta bien Sí Venganza Vale, ataque errónico y ligero Vale, perfecto Eh, las flechas se cambian hacia arriba Vale La flechita de arriba Vale Vale, pues vamos a subir Mi hijo ahora está muchetado De todas formas Eh, podemos Aparte de esto De mejorar esto Bueno, esto solo hace daño No me interesa Me gusta bastante esta La verdad Eh, eh, eh Quería poner Eh Uf Sube la defensa La defensa y la reutilización Y la vitalidad me baja Ah, vale Porque tengo un amuleto Bueno, eso luego lo veo Vamos a A mejorar a mi hijo, ¿vale? Que le puedo mejorar Y vamos a meterle Aumenta en gran medida El daño de las flechas Y del combate Esto me renta Muchísimo, eh Pero no sé Es cuanto Eh, eh, eh Aumenta la duración De la conmoción Las flechas de conmoción Causa más daño De conmoción ¿Esto qué es? Vale, esto no puedo comprarlo Esto sí Las flechas de luz Causan daño De aturdimiento Considerable Vale Vamos a pasar Un momento Y vamos a ir A mi hacha A ver Combate a distancia Aumenta hasta 5 Vale, esto no puedo comprarlo Esto por ahora no puedo Esto sí puedo A ver Desarmado Apunta el R1 Para recuperar Ah, mira, 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 mira Anda Pero eso no sé si se me renta Hasta qué punto me renta Porque Si quiero pegar puñetazos No puedo con esa habilidad ¿O qué? En fin Vamos para allá Venga A ver Vale Vamos Muy bien Y muy bien Me quiero encontrar Más cofres de los azules Para mejorar la vitalidad La vida ¿Qué narices? Vale, bien Eh, que no Vale, perfecto A ver No, es por detrás Creo, ¿no? Por aquí Vamos allá ¿Quieres que lo rompa? Sí Vale Ah, puede ser Que lo necesite Para Vale Ya sé lo que hay que hacer A ver A ver A ver Dale Hijo Muy buena Cuidado, eh Vale Y muertos Perfecto Eh, no Hay otro Vale Vale Ahora sí La próxima vez Puedo lanzar más flechas Si me avisas Vale Venga, vamos Eh, a lo mejor no hay nada más para romper, eh No, de hecho no hay nada más Vale, pues vámonos Vamos Vale A ver A ver Por aquí Aquí hay un túnel No, vale Perfecto Vamos Eh, cambiar el tipo de flechas Vale, sí Necesitamos las azules para el pasadizo, ¿no? Ah, no Esto es para luz Vale Vale No Me he equivocado, botón Vale Se recupera la vida ¿Por qué? Motivo Vale Vale Vale, ahora está Ya está, ya está, ya está Vale, ya está Lo siento No Vale, bien Quería esperar a ver si le cargaba la vida a mi O sea, la vida a las flechas a mi hijo para que la matara a él Pero como no se le cargaban, pues nada Disparo yo y fuera Eh, a ver Aquí hay algo Por aquí hay que hacer explotar algo Y vale Vamos por aquí Porque aquí hay No jodas No jodas No jodas No jodas No me jodas, tío Corre, corre, corre No, pero si le das a esquivar Compañero, tío ¿Se ha puesto mi hijo en medio en serio Y no he podido esquivarlo porque me he chocado con él? Dime que no, porque si no sería muy lamentable En fin, vamos a Nacer otra vez y vamos a darle Vale Estamos aquí Pues Vamos, suéltalo Cuidado, vale Vamos Vale, bien, 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 bien Vamos A ver si hay un cabreo Ay, que mal Vamos, se acabó Ya está Vamos Venga, vamos A cascarla, compañero A ver Aquí hay esto, ¿no? Tiene que haber por algún lado Las... Estas De todas formas vamos a coger esto Y vamos a disparar una flecha, ¿no? No, no peta Vale A ver, quiero bien al primero lo de los sellos Porque quiero conseguirlos, tío Los de esta quiero conseguirlos Aquí, ahora mismo A ver si esto funciona, tío Joder, tío Pero si ya te le he disparado y no me ha hecho caso Se ha atascado por el otro lado Ahora, por favor Dios Entonces esto Me lo puedo disparar también A ver Vamos a cogerlo A ver Está media hora aquí buscando, tío Y resulta que lo había hecho 20 veces Pero no me ha hecho caso el pavo, ¿sabes? Vale Vamos, lee esto A ver Este se llama Inis Madre intentó contarme esto Pero yo era demasiado joven ¿Les salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odin apuñalándole Vale Pues... Marchémonos entonces A ver Joder, tío El que más se le está curando tras la vida Vale, ya está Vamos Cuidado Vamos A por este Y me terminaré matando el pesado este de mierda, tío Vamos Ahora Vale, perfecto Ala, por fin Madre mía Lo que me ha costado matar al bicho este, tío Vida, vida, vida Menos mal Vale, necesito cogerlo de allí Y hay que buscar los sellos, tío Tienen que estar a algún lado No he visto ninguno todavía Eso suele ser súper raro Porque siempre ves Mínimo En plan rollo uno ¿Sabes? Bueno, ya me encontras que pone Tranquilo Vale Ya sé Que puedo ir por aquí arriba Vamos a hacerlo Y... Ah, mira Ahí hay un sello Uno Dos Y un cofre Vale Pues vamos a coger el cofre ¡Qué susto! ¡Me cago en la leche, tío! Vale, vamos, vamos, vamos El cambiante blanco este Reventa de tu banda Muy bien Perfecto Vale Tenemos aquí esto Por aquí hay otro Que no sé si llego desde aquí Pero me da la sensación De que aquí se tiene que ver Otro sello No sé por qué me da, eh Conociendo un poco al juego Ahí he visto algo No Me voy a tirar A ver Vamos a romper ese sello Tiene que haber uno más Vale A ver Uno más falta Tiene que estar por esta sala Segurísimo Vamos A ver Vale Vamos a volver a tirar esto Y vamos a Buscar El sello ¿Vale, chicos? Cuando lo encuentre Haré un corte y tal Y luego os lo enseñaré Vale, chicos Ya he encontrado el tercero Estaba donde Donde aquí Donde el tapiz este Me ha costado bastante Encontrarlo Porque pensaba que estaba En esta sala grande Pero bueno Vamos a abrirlo Y a ver qué nos dan Y a ver si ya mejoró algo Porque no me acuerdo Cuántos tenía de cada uno Pero bueno Este es el primero Vale Vale, sí Porque de vida Ya sé que había mejorado uno Así que nada Vámonos Que es Imagino que por aquí No hay otro camino Así que tiene que ser Por aquí Sí o sí Vale, vamos a escalar Espérate, espérate, espérate A ver si va a haber algo aquí Vale, no, no hay nada Vale, vale, vale Vámonos A ver Falta poco, madre Vamos Uh, me dan vida Eh, mal rollo A ver La cumbre, chicos Estamos en la maldita cumbre Uh Vale, estamos en la cumbre, chicos Y vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os está gustando muchísimo Este Este capítulo Esta serie en general Si es así, maldita Arriba, like, suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós